El cerotero de San José Despacio 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 Aquí esta la entrada Este video es para los amigos Osmandy de Cuba y Marcela de Argentina Un puente de hamaca Sobre el río Grande de Tárcoles Carretera a Orotina Hay que esperar a que el otro carro pase el puente Para que no haya mucho peso Cinturones afuera Están hacia arriba Cualquier varo No sé, no sé Estamos bajando el puente Están hacia arriba Mi sobrinillo Alberto estaba muerto del miedo Oigan como suenan las maderitas Este puente fue construido en mil novecientos treinta y algo Ya salimos Sanos y salvos Se iban sanos No sé